Seguimos aquí juntos, por supuesto, bueno, reconociendo a aquellos argentinos que verdaderamente nos enorgullecen, Lalo, porque hay un grupo de cordobeses que han sido seleccionados en un jacatón organizado, bueno, anualmente, nada más y nada menos que por la NASA, un desafío realmente que plantea la NASA y que vamos a establecer el contacto, si les parece, con Gerardo Gabriel Tubelo Iribas. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, Juli, Lalo. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho por invitarme en este espacio. Por favor, bueno, contanos de este desafío internacional de aplicaciones espaciales de la NASA en el que estuvieron participando. Un poco plantearnos el contexto, ¿no? Para que podamos tomar verdadera dimensión en el entorno en el que han sido seleccionados, ¿no? Ustedes con el proyecto que han presentado. Totalmente. Bueno, vamos a comenzar diciendo en qué participamos, obviamente, como me estás diciendo. Bueno, nosotros participamos en un jacatón. ¿Pero qué es un jacatón? Un jacatón es un desafío que dura 48 horas. Y luego de esto, somos juzgados, obviamente, por un jurado. En este caso, en los jacatones de la NASA, la particularidad que hay es que hay distintos temas, distintos desafíos, que hay que abordar durante estas 48 horas para luego ser juzgado por las agencias espaciales locales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros diseñamos, obviamente, nuestro equipo se llama ADES, primero y principal. ¿Y por qué le pusimos ADES? Bueno, le pusimos ADES porque es el dios del infierno. Y, bueno, obviamente, el equipo está conformado por cuatro estudiantes. Somos cuatro estudiantes de ingeniería aeronáutica del Instituto Universitario Aeronáutico y dos profesores nuestros, que son del área de materiales, que nos ayudaron a desarrollar este proyecto. Buenísimo. Bueno, pero contanos un poco este proyecto. ¿En qué se basa? A ver, este que tiene el nombre del dios del infierno. Bueno, ¿ya nos da un poco de respeto? A ver, Gerardo, ¿qué estuvieron haciendo en esas 48 horas que se llevaron semejante reconocimiento? Bueno, más que nada, le pusimos ADES justamente porque al ser el dios del infierno, nuestro objetivo era desarrollar un sistema de almacenamiento de energía para un robot en el planeta Venus. Y en el planeta Venus, las temperaturas rondan entre los 400 y los 500 grados. Entonces, nuestro desafío era crear este sistema de almacenamiento de energía. ¿Cuál era el problema? Bueno, aparte de la temperatura, en Venus hay una alta presión, además hay un alto ambiente corrosivo y básicamente llueve ácido. Y el trasfondo de todo esto es que el único robot, que no es el único, sino que enviaron varios durante la época de la Unión Soviética y solamente duraron 30 minutos por el tema de la presión. Después quedaban aplastados como una lata. Entonces, ese era nuestro desafío, crear un sistema que pueda almacenar la energía y tomar la energía del planeta para poder hacer mover este robot, analizar muestras, tomar muestras durante 60 días. ¡Guau! Bueno, ¿y cómo lo lograron a eso? Bueno, básicamente tuvimos que plantear nuestro diseño en dos fases. La primera era diseñar el sistema de almacenamiento de energía en base a lo que vendría siendo toda la energía que necesita el robot. Entonces, ¿qué creamos? Nosotros creamos un robotcito que tuviera un aerogenerador sabonio, que tomara la energía, ¿verdad?, la energía eólica del planeta, y con eso potenciar un pequeño resorte que sirve para poder mover todas las ruedas en caso de que el generador no funcione. Si no, simplemente con el generador moves el robot. Y luego una batería que vendría siendo una batería que, mediante un sistema, tomaría el dióxido de carbono de la atmósfera y lo transformaría en energía para poder realizar todo lo que vendría siendo las muestras del robot, el análisis de las muestras, la toma atmosférica de Venus y demás. Y luego la segunda fase fue justamente cómo abordamos las situaciones de que Venus es un planeta muy hostil, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hicimos fue, gracias a nuestro profesor de materiales, pudimos indagar un poco más en los materiales usados en lo que vendría siendo la industria de aviación espacial y diseñar lo que vendría siendo recubrimientos de un material llamado inconel. Pero bueno, ¿qué es el inconel, diríamos? El inconel es un material que básicamente se encuentra en lo que vendría siendo las toberas, los cohetes, en áreas donde hay mucha temperatura en lo que vendría siendo los vehículos espaciales. Pero, obviamente, como es una misión espacial, el presupuesto no sobra. Así que hicimos ese diseño en base a esos materiales. Muy bien. O sea, ¿cuánto tiempo antes se vinieron preparando para estas 48 horas? Por todo lo que vos contás, parece un proceso larguísimo. Sí, bueno, justamente ese es el desafío. Una semana antes, un par de días antes, la NASA y todas las agencias espaciales postean sus desafíos en la página. Antes vos no te enterás justamente para eso, para que no lo puedas comenzar a pensar antes. Entonces, una semana antes por ahí fuimos viendo qué desafío íbamos a abordar, qué es lo que mejor nos convenía en base a lo que estábamos estudiando. Y, bueno, justamente cuando se desarrolló el hackatón, se desarrolló en el incubador de la ONC. Y en estas 48 horas no estuvimos solos, ya que aparte de tener a nuestros mentores, hubo personal de la CONAE, que es nuestra agencia espacial, y del INVAP, que nos ayudaron y fueron los que al final del hackatón nos juzgaron. En el final del hackatón ganamos localmente dos equipos, pero hace una semana nos enteramos, hace una semana no, hace tres, cuatro días, nos enteramos que nosotros somos finalistas, que estamos entre los 30. Pero entre los 30, ¿de cuánto? Bueno, fueron 5.300 equipos y 30.000 participantes. Muchísima gente, la verdad. Qué bueno, Gerardo. Bueno, y qué significa ahora, ¿no? ¿En qué instancia estarían? Bueno, ¿qué es lo que sigue una vez que ya son finalistas con este proyecto? Bueno, justamente, la idea de este proyecto, ahora que somos, que estamos entre los 30 mejores y somos finalistas, es que el 8 de diciembre se van a postular a los 10 ganadores, y estos 10 ganadores tienen la oportunidad de ir a presentar el proyecto a la NASA y ver un lanzamiento espacial. Así que eso es lo que restaría y ver si la NASA y las agencias espaciales decían seguir con nuestro proyecto o no. Pero bueno, tenemos fe. Pero por supuesto. Pero tal cual, ¿no? Por supuesto, realmente. Esto va a ser el próximo 8 de diciembre y se comunican ahí de inmediato o cómo se va planificando. Sí, sí, totalmente. El 8 de diciembre de inmediato, en la misma página de la NASA, que pueden googlearlo diciendo Space Apps Challenge en internet, salen los 10 ganadores y luego de los 10 ganadores, si es que salimos ganadores y que esperamos salirlo, lo único que nos faltaría sería buscar sponsors, ya que si bien nos invitan a presentar el proyecto y ver un lanzamiento espacial, no estén incluidos los gastos. Es decir, nos tenemos que pagar todos nosotros. Muy bien. O sea, claramente. Bueno, y tienen poquitos días para eso también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, pero primero tenemos que ganar. Así que estamos ansiosos. Me imagino. Gerardo, bueno, contanos, porque también es muy valioso justamente mencionar, no solamente el reconocimiento internacional que están teniendo justamente por la NASA, en este jacatón, sino la formación que se está haciendo aquí en nuestro país. Vos sos estudiante de ingeniería aeronáutica. Y, bueno, cómo están trabajando justamente desde la ciencia al mundo. Contanos un poco de tu carrera y un poco, bueno, cuál es tu, digamos, tu meta a cumplir como estudiante de ingeniería aeronáutica. Claro. Bueno, por suerte somos de los pocos equipos de entre todos los 30 que somos todos estudiantes, a excepto de nuestros dos mentores. La mayoría de todos los equipos ganadores son gente con, ya que tienen o títulos o maestría, son gente grande, a eso me refiero. Bueno, nosotros somos estudiantes de ingeniería aeronáutica en el Instituto Universitario Aeronáutico y nuestra carrera es ingeniería aeronáutica o ingeniería aeroespacial, como le quieran llamar. Nosotros básicamente lo que hacemos es estudiar todo lo que vendría siendo el área aeroespacial dentro de la atmósfera y fuera de la atmósfera. Es decir, estudiamos cómo están compuestos los aviones, cómo vuelan, cómo diseñarlos y también lo que vendría siendo los satélites, los cohetes. Todo eso abarca lo que vendría siendo nuestra ingeniería. Pero aparte, la ingeniería aeronáutica está metida en muchas más cosas. Por ejemplo, el diseño de los autos, en la Fórmula 1, en todos lados está nuestra carrera. Mira, ¿y cuál sería tu campo más preciado para desarrollarte, como tu objetivo profesional? Bueno, personalmente el área espacial. Tengo la suerte de ser parte de un proyecto de la NASA que estudia las nubes noctulicentes y tengo experiencia en lo que vendría siendo manejando equipo espacial y además soy candidato a misiones suborbitales con la empresa Virgin Galactic, que es la que realiza las investigaciones científicas de la mesopausa. Así que personalmente estoy abocado a eso y me gustaría, que me falta poco para recibirme, abocarme 100% a eso. Bueno, genio. ¡Qué genio! Tenés mucho para contarnos, Gerardo. Vamos a hacer varias charlas, me parece. De chico tenías esta fijación con la cuestión aeroespacial, con la NASA. Sí, sí, totalmente. Yo soy nacido en Salta, así que siempre tuve lo que vendría siendo... Siempre tuve el cielo en mi casa, veía el cielo y tenías todas las estrellas y de ahí es cuando me fui tirando más al área espacial y luego de ser seleccionado en el 2018 en este proyecto de la NASA, la verdad es que fui con todo y estoy decidido a seguir en lo que vendría siendo el ámbito espacial. Eso es lo que yo quiero. Qué bueno. Bueno, Gerardo, felicitaciones. Un gusto enorme conocerte. Un placer. Bueno, ojalá podamos seguir charlando en otro momento para que nos cuentes de todo lo que estás haciendo llevando adelante justamente en este estudio del área espacial, como argentino, como estudiante de ingeniería aeronáutica, pronto a recibirte. Te mandamos un gran abrazo. Felicitaciones. A disfrutar este presente y vamos con todo para el 8 de diciembre, ¿sí? Muchísimas gracias y de parte de todo el equipo les agradecemos por esta nota y por habernos tenido en cuenta. Por favor, felicitaciones. Abrazo grandote. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta luego.